Que por favor, se compadecieron de mí, me dieron para mi cocina y irme al baño, que tengo que estar fregando, aplastar, ¡ay! ¡Ay Dios mío! ¡Diablo! ¡Oye! ¿Quién fue que le dejó esa pierna? ¡Diablo! ¿No lo tuvieras que matar? ¡Ay Dios mío! ¡Ay mi gente de esta gracia! ¡Búcame un sindiaco, búcame un sindiaco, búcame un sindiaco, búcame un sindiaco, búcame un sindiaco. ¡Échale agua, échalo! ¡Ay Dios mío! ¡Wow! ¡Wow! ¡Llévenos a la pistada! ¡Pase, pase, pase! ¡Wow! ¡Para la cabeza! ¡Párala, párala y pasito! ¡Y Dios fue el que tiene esa piedra! ¡Párala y pasito! ¡A ver si lo matan el camarógrafo! ¡Lávate las caras! ¡Diablo mío! ¡Diablo mío! ¡Tirá a mí! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Aga! 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 ¡Coño! ¡Esto huele! ¡Ya! ¡Un cabrón!